¡Vámonos con los temas económicos y financieros! Ya está listo Roberto Aguilar, mi querido Robert, buenos días. ¿Cómo estás Mario? Muy buenos días. Fíjate que cada vez son más las voces que advierten sobre la necesidad que el gobierno federal continúe apoyando a Pemex. Y es que al final ayer la calificadora Moody's dio a conocer su opinión respecto a esta situación y advirtió que como no existe una partida presupuestal ya determinada para esta ayuda, lo que el gobierno tendría que hacer es volver a reasignar el presupuesto, es decir, que algunos proyectos o dependencias tendrían que padecer una disminución de los recursos con tal de canalizar más dinero a Pemex. La petrolera, la más endeudada del mundo, con 103 mil millones de dólares, realizó una nueva emisión de deuda en los mercados internacionales por 2 mil millones de dólares. Sin embargo, se estima que este año tendrá compromisos entre 6 mil y 8 mil millones de dólares. Obviamente de algún lugar tendrá que salir este recurso y el gobierno federal como responsable o como aval de estas emisiones pues tendrá irremediablemente que apoyar a la compañía. Y esto es importante porque, como te decía, podría tener una implicación muy complicada en la reasignación del presupuesto federal. Así es que, bueno, pues la empresa también por el otro lado pues tiene una crisis, no está generando justamente liquidez, no está generando efectivo y eso le mantiene también, no puede caminar sola a Pemex. Ese es el mensaje y el gobierno tiene o debe seguir apoyándola. Por otro lado, también te comento una noticia importante y positiva, Mario. Fíjate que la venta de autos nuevos inició el año con el pie derecho y es que en el primer mes del 2023 se vendieron 94 mil 414 unidades nuevas en México. Esto es importante porque es el mayor volumen desde 2000, o sea, en el año 2021 y también en el 2022. Así es que a pesar de que registra una caída de 20% respecto a diciembre del año pasado, cuando fue un mes que justamente fue muy dinámico y activo en la venta de autos nuevos, pues ahora estamos viendo de nueva cuenta estos indicadores positivos. Pues hay que recordar que el año pasado se vendieron un millón 94 mil unidades nuevas y recuperaron afortunadamente los niveles previos a la pandemia. Sin embargo, todavía nos hace falta regresar al dinamismo porque en este país se llegaron a vender años atrás más de un millón y medio de unidades nuevas. Así es que no deja de ser importante esta noticia de cara a la venta de autos nuevos. Y ya en materia de las recomendaciones de inversión, Mario, te quiero comentar la opción de los fondos de renta variable. ¿Por qué? Porque lo platicamos justamente que enero fue el mejor mes para la bolsa mexicana de valores en 20 años y en general para todas las bolsas, sobre todo considerando que el 2022 fue un año muy complicado de caídas para prácticamente todos los mercados bursátiles del mundo y esto arrastró también a varias compañías que tienen una perspectiva positiva y que el mercado no distinguió, no hizo una diferencia y obviamente las arrastró. Hoy, con estos niveles de precios, hay varias empresas que justamente están atractivas desde la evaluación y es un buen indicador, un buen momento para entrar. Pero si tú quieres arriesgar una parte de tu capital porque justamente renta variable no aseguras un rendimiento en el tiempo, está sujeto justamente al movimiento y al vaivén de los mercados, pues una parte la puedes destinar a través de un fondo de renta variable que no solamente tiene acciones sino otros instrumentos que también tienen ese movimiento, esa variable en el tiempo. Y esto también es importante porque si tienes la decisión o ya evaluaste participar en el mercado accionario pues que no inviertas en una o dos acciones sino que básicamente tengas a través de estos fondos de inversión una canasta mucho más amplia porque esa es una de las principales premisas de la inversión es decir que no tengas todos los huevos en una sola canasta pero tampoco hay que tener tantas canastas así es que los fondos de renta variable en esta coyuntura son una opción importante, hay que revisarla con cuidado y si estás dispuesto a poner a trabajar en esta vía una parte de tus recursos pues esta es una de las opciones más importantes Mario. Y así Mario, bueno, buenos días y yo solamente restaría agregando que las finanzas nos harán libres. Mario, muchas gracias. Buenísimo Robert, gracias, buen viernes, buen fin de semana. Vámonos a conocer cómo están operando los indicadores financieros más importantes del mundo. Los precios del petróleo se mantienen a la baja en una jornada marcada por la acumulación de inventarios en Estados Unidos y una mayor importación de crudo por parte de China. Así, el Brent cayó 1.3% para venderse en los 83.12 dólares por barril. Mientras el crudo estadounidense West Texas se cotizó en los 76.82 dólares, una pérdida del 0.71. Por su parte, la mezcla mexicana de petróleo disminuyó 1.17% para ubicarse en los 65.83 dólares por barril. La tasa de interés interbancaria del Banco de México se ubica en 10.83%, mientras que los CETES a 28 días alcanzan el 10.78. En cuanto al tipo de cambio, el dólar se vende los 19 pesos con 10 centavos, el euro se ubica en 20.35, mientras que la libra se cotiza en los 22.77 centavos. En el mercado bursátil, la bolsa mexicana de valores cerró operaciones con una baja del 2.08%, el Standard & Poor's sumó 1.47, mientras que el nique ya avanza a 0.39%. Durante la jornada pasada, las emisoras que más ganaron en el mercado accionario mexicano fueron Banco Santander con 9.90%, Grupo CIMEC avanzó 4.96, mientras que Cibancos incrementó 3.87%. Entre las empresas con mayores pérdidas se encuentran Grupo Financiero Value con 11.60%, Banco del Bajío cayó 5.54, mientras que Grupo FAMSA descendió 5.50%. Israel Morales, Heraldo Media Group.